El aniversario en realidad a nivel internacional de Plan 80 años ya desarrollando diferentes proyectos en favor de la niñez alrededor de todo el mundo y esos 80 años aprovechamos para festejarlo y hacerlo coincidir con una rendición de cuentos dirigido a las instituciones, a otras organizaciones y a la ciudadanía en general para reportar un poco los logros en estos últimos dos años de trabajo que fueron influenciados de forma tremenda también por lo que implicó la pandemia para nosotros, para todo el país y sin embargo nos sentimos de igual manera en esa época y hasta ahora muy cerca de las comunidades y creemos que estuvimos también un poco muy próximos a las familias apoyando en lo que pudimos en ese periodo tan difícil que nos tocó vivir como humanidad toda. Entonces en esta actividad de rendición de cuentas que se realizó ayer en Asunción estuvieron presentes referentes de los ministerios, instituciones, otros socios cooperantes, amigos y amigas de la sociedad civil y pudimos compartir un poco parte del trabajo que realiza Plan en sus diferentes programas que seguían por cuatro ejes que son prosperar, decidir, liderar y desde ahí es que podemos llegar a las más de 16.000 familias que forman parte de manera directa del sistema de trabajo de Plan, pero de manera indirecta de ahí el impacto de las acciones se siente y se evidencia a nivel comunitario. Recordemos que Plan tiene presencia en cuatro departamentos del país, además de Guairá estamos trabajando en Paraguay, en San Pedro y en Cahuacú en total suman 370 comunidades en las que nosotros estamos desarrollando proyectos y son más de 24.000 niños y niñas y adolescentes los que se benefician de manera directa de estas actividades. Exactamente, y bueno, en lo que respecta un poco sugerencia en estos años licenciada y por supuesto las acciones ya concretadas que llevaron a cabo, ¿cómo puede calificarlo? Bueno, fue un desafío importante. El primer punto, creo que logramos adaptarnos a las difíciles circunstancias de seguir trabajando en favor de las comunidades durante el tiempo de restricción sanitaria. Lo hicimos distribuyendo los kits, hicimos toda una reprogramación y como parte de una respuesta de emergencia en el año 2020 y parte del 2021 también estuvimos haciendo llegar estos alimentos, primeramente la tapa más crítica, cuando fueron afectados los medios de vida de muchas familias en el 2020 y luego en el 2021 ya apoyando sobre todo a las escuelas para el regreso seguro a plaza. También logramos adaptarnos en la manera de estar comunicados con las niñas, con los jóvenes, pasando nuestra metodología a un formato de trabajo virtual en la mayoría de los casos. Hoy día miramos estos últimos dos años para atrás y nos damos cuenta de que, bueno, fuimos capaces de adaptarnos a esa situación y de no perder el curso del trabajo con las familias. Hoy día estamos pudiendo llegar de nuevo a las comunidades y nos llena eso de mucha satisfacción que el hecho de que no nos detuvimos ante esa situación de crisis y que pudimos seguir trabajando con las familias. Hoy día estamos llegando ya de vuelta de manera presencial hace tiempo ya y lo que se evidencia es que hay aún mucha necesidad de trabajo en lo comunitario, que es justamente el ámbito en el que nosotros estamos comprometidos a trabajar con las comunidades rurales. estamos llegando ahora, sobre todo, procuramos llegar a las familias porque nos damos cuenta de que hay una situación que afecta sobre todo a adolescentes, a jóvenes y que tiene que ver con las situaciones de salud mental que a veces ponen en riesgo la calidad de vida e incluso la propia vida de muchos jóvenes y de muchos adolescentes. La manera de prevenir esas situaciones pasa por generar un clima de confianza y de diálogo al interior de las familias.